¡Suscríbete al canal! Estoy cansada pero quiero seguir acostada junto a ti Voy a pedir que se mare el seguimiento del destino que ha salado la miel Que no me vuelvan las habanes y el colchón es tarde, quiero seguir aquí Voy a pedir que en un minuto llegue el final del acto de verificación Para salir de este cuarto y caminar buscando un planeta más Un planeta más Un planeta más Pararé la búsqueda Pararé mi ansiedad Pararé si no me cansaré Pararé 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 Alguien más, pararé o me arrepentiré A ver si no me cansé A ver si no me cansé Puedo pedir que separe el reloj de la cocina y cenaré junto a ti El seguimiento del destino bajo el que nos puede separar Se separa Puedo pedir que en cinco años llegue el final del acto de estar junto a ti Pero prefiero salir de este cuarto y olvidarme de ti Olvidarme de ti Olvidarme de ti Pararé la búsqueda Pararé mi ansiedad Pararé sin no me cansaré Pararé 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 Pararé